Ironman parte final. Se mostró una escena donde computadoras señalaban un punto rojo. En un mapa virtual. Varios hombres de vestimenta militar se asomaron. Inspeccionando las computadoras. Un subtítulo apareció debajo de la escena. La base de la Fuerza Aérea Eduard Snefu. Primero tiene que alejarse del ejército. O Chaco. ¿Pero por qué? Él no es su enemigo. Salvó a esas personas. Ectoplasm. ¿Por qué se supone que no debe estar allí? Aizawa. Sí, y desde el punto de vista militar una persona no autorizada ha entrado a una zona de guerra activa. O Chaco. ¿Entonces por qué esos militares no intervinieron para salvar a la gente? Pregunto Nefu. ¿Por qué tenían escudos humanos? Un movimiento en falso y todos habrían muerto. ¿Y eso qué fue? Dijo uno de los militares. ¿Podíamos entrar allí? Preguntó uno con voz profunda. Parecía ser el jefe. No señor. ¿Tenían escudos humanos? No teníamos autorización dijo un militar. Comuníqueme con el departamento de estado dijo el jefe. Ellos se encargarán. Busquen ese sector dijo uno de los militares. No fue la Fuerza Aérea. Gritó otro. ¿Ya tienes a la CIA en la línea? Dijo el jefe levantando la voz. Tengo Alan Gley. ¿Quieres saber si fuimos nosotros? Respondió un hombre de tez morena con un teléfono en la mano. Los demás tecleaban en las computadoras, se movían para alcanzar otros teléfonos o se comunicaban por sus auriculares. Señor tampoco fuimos nosotros. Gritó otro. Ni la marina. Gritó otro. Ni los marines. Gritó otro. Kendo. Esas son muchas ramas del ejército. Necesito respuestas. Denme imagen del objetivo. Se giró a otro de sus hombres. Quiero ver al coronel Rod este desarrollo de armas. Ahora la escena cambió mostrando a Iron Man volando por el cielo. Aux. Parece que ya domino el vuelo de la armadura. Diablos a mí me tomo meses dominar mi don, él, en días o semanas. Ne giré. Uno que injusto. Shoto. ¿Un traje los avergüenza? Volviendo con los militares, Rod desapareció en pantalla avanzando con. Traje, observando todo. No hay coincidencia con nuestra base de datos. Nada dijo uno de los militares. ¿No hay vigilancia de altura en la zona? Pregunto Rodes. Hay un Awaki y un Global Out en el área. Dijo un hombre de Tez Morena. ¿Entonces esto apareció de la nada? ¿Por qué no lo captan los radares? Pregunto Rodes seriamente. Su sección detectable es mínima, señor. Dijo uno de los militares. ¿Es un furtivo? Pregunto Rodes. No señor. Es muy pequeño. Respondió. Creemos que es un vehículo aéreo no tripulado. Mandalay. Definitivamente está tripulado. Se rió. No es un vehículo normal. Aizawa. No creo que Stark sea sigiloso. Incluso si lo intentará. Melisa. Es posible que el radar no lo haya detectado porque estaba rompiendo la barrera del sonido. Y como se está relajando después de completar su. Misión. Probablemente ahora el radar si lo detecto teorizo. Dijo y Melisa estuvo orgullosa de haber aceptado. Rodes y el jefe se vieron fijamente. ¿Coronel con qué estamos tratando? Preguntó el jefe. Rodes dejó de mirarlo, creyendo tener una idea de qué podría ser. Necesito hacer una llamada dijo Rodes. Sargento de en la línea dijo el jefe. La escena cambió. Esta vez volviendo con Iron Man que continuaba en vuelo. Un sonido de teléfono empezó a sonar. Ochaco. Parece que Rodes iba a llamar a Stark. Asui. ¿El traje tiene un teléfono, Kero? Melisa. Es inteligente. Probablemente habría instalado un teléfono en el traje. E incluso si se le hubiera olvidado. Harviss lo hubiera hecho por él. Toru. ¿Quéía tan útil? Setsuna. Más importante aún como Rodes sabe que es Stark. Nefu. Rodes debió recordar cuando Stark iba a hacer un proyecto secreto, así que asumió que el vehículo no tripulado es el proyecto secreto. Respondió. ¿Hola? Preguntó Iron Man mientras, la pantalla intercambiaba con Rodes. ¿Tony? Dijo Rodes. ¿Quién habla? Preguntó Tony. Rodes dijo Rodes. ¿Perdona quién? Volvió a preguntar Tony, la pantalla volvió a cambiar con él. Esta vez enfocando su cara dentro de la armadura. Dije que soy Rodes. Dijo Rodes. Habla más fuerte exigió Tony. Esta vez enfocando su armadura. Izuku. Stark por la velocidad apenas puede escuchar supongo murmuró. ¿Qué diablos es ese ruido? Preguntó Rodes tapando su oreja para escuchar mejor. Lida. Rodey apenas puede escuchar nada debido a la alta velocidad a la que va Stark. Midnit. ¿Qué molesto cuando sucede eso? Es que voy en un convertible mintió Tony. Nao Masa. Supongo que buena excusa. Sí pues necesito tu apoyo dijo Rodes. Dabi. Eso es un poco irónico se rió. Toga. Si literalmente abandonó a su amigo solo porque dejó de fabricar armas. Qué gracioso ahora si necesitas mi ayuda dijo Tony. Izuku. Stark piensa lo mismo, pensó con curiosidad por las recientes coincidencias. Película audiencia. Depósito de armas QX a unos cuantos kilómetros de donde te tenían preso dijo Rodes. Sí. Pues es una región peligrosa. Parece que alguien se metió y estuvo haciendo tu trabajo dijo Tony. ¿Por qué te oyes sin aliento Tony? Preguntó Rodes. Estaba corriendo en el cañón volvió a mentir Tony. Creí que ibas en auto dijo Rodes. Si iba conduciendo al cañón ¿Dónde? Voy a correr Tony dijo improvisando sus mentiras. Aizawa. Y ahora lo está arruinando. Giro. No hay forma de que Rodey se crea eso. Seguro que no tienes nada en esta zona que yo debiera saber. Preguntó Rodes. No dijo Tony. Objeto localizado. Gritó uno de los hombres. Whiplash listo para disparar dijo otro de los hombres. Oh Tony, porque estoy viendo algo ahora y estoy a punto de hacerlo pedazos dijo Rodes con firmeza. Luise. Vuela al superhéroe en pedazos. Barra no, no lo hagas. Olmigt. Stark la tendrá difícil. La pantalla mostró de nuevo Iron Man sobre el cielo con el cuerpo inclinado hacia adelante. Detrás de él 2F-22 Raptor se colocaron a sus costados. Tony inclinó su cuerpo horizontalmente de forma rápida. Mientras decía. Ya, creo que es aquí. Terminando de rodar sobre sí mismo para tomar impulso. Sobrevoló a más altura con ambas F-22 Raptor persiguiendo. Una música acompañó la persecución mientras. Iron Man adquiere más velocidad. Control. Se escuchó la voz por el auricular de Rodes. Habla Whiplash 1. Tengo el objeto en la mira Whiplash 1. ¿Qué es? Preguntó Rodes. No tengo idea señor dijo Whiplash 1. ¿Hay contacto por radio? Preguntó el jefe. No me responde señor respondió Whiplash 1. Tiene autorización para atacar dijo el jefe. Ochaco. Es en serio. Lo van a atacar solo porque no lo pudieron contactar a través de la radio. Cuestión no enojada. Naomasa. Tienen la autorización así que si respondió si el piloto de una aeronave desconocida no responde o no declara su negocio entonces se le considera hostil y será derivado. Izuku. Así que no tiene una radio instalada señalo debería agregar esa característica para evitar posibles futuros. Encuentros con los militares. Los villanos estaban emocionados por la escena. Puesto que nunca habían visto a un héroe luchando contra el gobierno. La escena mostró de nuevo la pantalla interior de la armadura de Tony. Enfoca un punto fijo, con un círculo, en el cielo. Ahora ordenó Tony. La armadura profirió un chirrido y se impulsó con más fuerza hacia adelante, traspasando las nubes. Se hizo supersónico. Dijo uno de los hombres del F-22 Raptor. Lida. Es muy rápido. Y voy a disparar. Gritó uno de los hombres de F-22 Raptor. Y disparo. Se acerca un misil dijo Harviss en el casco de Tony. Y bengalas. Dijo Tony. Inmediatamente las bengalas se dispararon de los costados laterales de sus piernas. Una enorme explosión cubrió el cielo e impulsó a Tony hacia adelante. Con sus brazos y piernas extendidas como una estrella de mar. Y esperen. Soltó bengalas dijo uno de los hombres. Izuku. Instaló bengalas para deshacerse de los proyectiles que busquen en calor. Muy inteligente de su parte. Power Loader. Probablemente sea obvio, pero es una tecnología muy avanzada. May. Es una obra maestra. Tony perdió el equilibrio y empezó a caer hacia el suelo con una mezcla de grito y gruñido. En medio del aire pataleó y logró enderezar su cuerpo. En ningún momento lo dejaron de perseguir. Voló a mayor velocidad y empezaron a dispararle. Tony gruñó esquivándolos. Como podía. Y luego gritó y activa las alas. Desde la parte de atrás de los hombros de su armadura se desplegaron dos alas que lo impulsaron hacia atrás mientras mantenía las manos apuntando al frente. Las F-22 Raptor pasaron de largo. Los pilotos volvieron sus cabezas hacia los lados. Esa cosa desapareció del radar señor dijo uno de los hombres. Perdimos la imagen del satélite dijo otro. No puede ser que no esté tripulado dijo Whiplash 1. ¿Qué era? Preguntó el jefe yo no veo nada. Los rostros de los hombres de la base aérea fueron mostrados junto a Rodes lo que haya sido. Ya lo destruimos nos encargamos de su objeto señor dijo Whiplash 1. Rodes negaba la cabeza lentamente no tragándose la historia. Luego su teléfono empezó a sonar y lo tomó. En la pantalla de su celular apareció la imagen de Tony con lentes oscuros. Rodes miró al frente pareciendo y preciso sobre contestar o no. Finalmente lo hizo. Hola empezó Rodes. Hola Rodey soy yo dijo Tony ¿Quién? Le devolvió Rodes a Tony. Algunos se les escapó una risita. Perdón pero soy yo. El objeto por el que preguntaste soy yo dijo Tony revelando con un suspiro leve. No Tony no estoy jugando. No mandas equipo civil a mi zona de guerra dijo Rodes negando ¿Entiendes? No es un equipo cero civil. Yo voy y dentro es un traje. La cámara enfocó el rostro de Tony para posteriormente intercambiar con el de Rodes. ¿Tiene información para mí? Preguntó el jefe viendo fijamente a Rodes. Registren su posición y vuelvan a la base la escena. Mostró de nuevo a uno de los pilotos escuchando la orden de Rodes. Mina. Si será mejor que salves a tu amigo antes de que lo maten. Aizawa. Tiene rango de coronel por lo que no puede cancelar a los pilotos incluso si quisiera. Tiene que ser el mayor dijo y los héroes se preocuparon más. Afirmativo control 1 el piloto giró su cabeza a observar a la otra F-22 Raptor que estaba dando la vuelta. En medio del giro mostró un destello escarlata y dorada sujetado en él. El piloto se quedó mirando fijamente en esa dirección. La cámara dio un enfoque claro a Ironman abrazando fuertemente al F-22. Izuku. ¿Estaba escondido debajo del avión? Me preguntó como luego ahí. All Might. Debió haber volado allí sin ser visto. 13. Aunque lo volvieron a descubrir. Y debajo de ti. El enfoque volvió a estar en Rode y que se puso completamente tenso y al parecer es un hombre. Quítatelo. El ángulo de la cámara ahora hacía un perfecto acercamiento al casco de Tony, donde Ironman miraba hacia abajo y luego levantaba la cabeza. Gira. Gira. El F-22 giró sobre sí mismo hacia la izquierda. Los brazos de Ironman se tambalearon. Otro giro pero esta vez a la derecha. Tony lanzó un grito y se soltó. Con brusquedad y velocidad se dirigió hacia el otro F-22. Entonces atravesó una de las alas rompiéndose en el instante. Un rostro de humo empezó a elevarse. La audiencia se preocupó de que Stark haya roto la ala del avión. Vlad. Va a matar a alguien. Melissa. Pero no fue su culpa. Defendió. No tuvo tiempo de activar sus estabilizadores de vuelo porque fue tondo con la guardia baja. Aizawa. El punto no es si fue su culpa o no. Los héroes siempre deben estar atentos al daño colateral, no importa si lo pretendiera o no. Toga. Vaya razonamiento tan estúpido. No fue su culpa, pero él tiene la culpa. Aizawa. ¿Y tú qué sabes? Debes ser una villana que mata por diversión. Toga. ¿Y tú solo eres un héroe que está jugando a ser un héroe? Dijo pero Aizawa la ignoró. Medio. Medio. Gritó Whiplash 1. La pantalla volvió a mostrar a la base aérea. Rode se quedó quieto desde el lugar donde estaba. Un silencio se extendió por todo el espacio, los demás parecían sorprendidos y precávidos. ¿Qué? ¿Qué pasó? El enfoque volvió hacia el F-22 que había sido dañado y giraba peligrosamente en una caída. El piloto se movía desesperadamente sobre su asiento cero para alcanzar una palanca en la parte baja de él. Aún tambaleando se logró colocar sus dedos sobre ella y tiró. Su asiento se elevó en el aire y luego empezó a descender. 13. Menos mal se las arregló para eyectarse a tiempo antes de que el jet explotara. Y Whiplash 1 cayó. Informó el otro piloto. ¿Whiplash 2 hay algún paracaídas? Preguntó el jefe una vez que la cámara volvió a enfocarlo. Negativo. Dijo el otro piloto. La pantalla volvió a centrarse en él. No veo nada, señor. Nada exclamación de cierre. El piloto que había caído fue mostrado en la pantalla. Aún continuaba descendiendo peligrosamente con sus ropas ondeando en el viento de una manera incómoda. Sus jadeos fueron escuchados en la base aérea cuando volvieron a mostrarlos. Mi paracaídas está atorado. Gritó Whiplash 1. Tetsu Tetsu. ¿Un paracaídas atasco? Y es una broma que suceda justo ahora. Kendo. Iron Man tiene que salvarlo. Uno de los hombres bajó con lentitud sus auriculares. La cámara volvió a mostrar al piloto que rodaba en el aire a una caída que le costaría la vida. Una estela brillante emergió del cielo y descendió en su dirección, la armadura brillante volviéndose más visible a medida que se acercaba. Señor ya puedo ver al objeto dijo el piloto que aún estaba en el F-22. El rostro del jefe volvió a aparecer en pantalla. Presionó su mano en el auricular Whiplash 2 reintente. Si puede atacar a Galo. O Chaco. Ie. No disparen. Iron Man está salvando el piloto. Momo. Si Whiplash 2 dispara a Iron Man, el piloto moriría por la caída o por el fuego cruzado. Nefu. Aún que Iron Man esté salvando al piloto. Ellos no saben que lo está salvando desde su perspectiva. Olmigt. Pues espero que Iron Man salve al piloto antes de que le disparen. Tomura se estaba riendo de que el héroe no pueda salvar a la persona. El F-22 dio un giro. Mayor la cámara volvió su atención a Rhodes. No sabemos a qué le disparamos. Detén el ataque. Ya tiró un F-22 en zona de conflicto oficial. Le dijo el jefe con voz dura y aún sin quitarle la vista y Whiplash 2 si lo tiene en la mira deshágase de él. La pantalla mostró de nuevo a Tony que bajaba a velocidad. La V-0Z de Harvey se escuchó en el casco señor. Está en la mira. Tome acción evasiva. Mantente así. Gritó Tony. Iron Man bajó a más velocidad y su brazo se estiró hacia el piloto. Con un golpe rompió el activador del paracaídas permitiendo que éste sea. Elevado. La tela circular se infló y lo elevó en el aire. Se abrió. Gritó Whiplash 1. Hubo gritos de alivio y victoria en la base aérea. Algunos alzaron sus brazos en el aire, otros levantaron un puño y otros dejaron caer sus cabezas con alivio. El propio grito del piloto estaba cargado de sosiego mientras repetía. Una vez más y se abrió. Los héroes celebraron al igual que los soldados, mientras la mayoría de los villanos estaban decepcionados de que el héroe salvará a la persona con éxito. Tomura se rasgó el cuelo agresivamente de que se equivocara con Stark. Lida. Gracias a Dios, el piloto está a salvo. Olmigt. Buen trabajo, Iron Man dijo con sudor. Eri. Jai, señor. Stark. La cámara volvió con Tony que volaba por los cielos, intercambio con Rhodes que volvió a coger el teléfono. Tony ¿sigues ahí? Sí, gracias. Dijo Tony con un gran suspiro. No puede ser. Eres un maldito loco. Infeliz Rhodes se rió. Ya me debes un avión. Eh. La cámara enfocó el rostro de Tony que se reía. Sí, pero según dicen, el que pega primero, ¿estás listo para ver en lo que estoy trabajando? Preguntó Tony. La cámara volvió con Rhodes. Giro. Técnicamente el avión lo hizo chocar contra el otro avión. Aizawa. Sigue siendo su culpa ya que se supone que no deber estar ahí. Olmigt. Bueno no importa, él puede pagar el avión. Me alegro que haya logrado salvar al piloto. Mina. ¿Cuánto cuesta ese avión? Momo. Dado que es un lo que Ed Martin P, 22 Raptor, cuesta alrededor de unos. 334 millones respondió, vio a todos sorprendidos que. Kaminari. Eso es demasiado caro. O Chaco. ¿Y qué tan rico es Tony Stark? Pregunto en tono débil por ciento. Okita. Su patrimonio neto es alrededor de 12,4 mil millones respondió con calma. O Chaco. Es demasiado rico. Momo. Es mucho más rico que mis padres. Dijo también sorprendida. Olmigt. Y definitivamente más rico que los prohéroes y yo. Aizawa. Podría salirse con la suya, respecto a los daños colaterales. Tomura. Eso es trampa. No no, entre menos sepa. Mejor dijo Rhodes que se supone que le diré a la prensa. Naomasa. Un ejercicio de entrenamiento, la excusa más común dentro del ejército adivinó. La cámara mostraba a Tony volar en medio de unas montañas. Un ejercicio de entrenamiento, lo de siempre dijo Tony. Naomasa. Al parecer Stark tiene la misma idea. Se rió. Kaminari. Me pregunto si será así de sencillo. No es tan sencillo. La escena finalizó con las palabras de Rhodes. La pantalla se puso en negro. Rhodes estaba delante de un podio. Respondiendo preguntas. Ayer tuvimos un desafortunado accidente. Involucrando a un F-22 Raptor. Me complace reportar que el piloto está ileso. Dijo Rhodes ante las cámaras. Kaminari. O fue así de sencillo. Nefu. Te sorprenderías. La gente se cree cualquier cosa. Aizawa. Odio las conferencias. Son una pérdida de tiempo. Dijo con un suspiro. La cámara cambió de sitio con Obadia. Viendo la televisión con una mirada seria en cuanto a los inesperados eventos que ocurrieron en. Gulmira. Aún no logramos descubrir quién o qué intervino, pero les aseguro que el gobierno de EU no participó en Dabi. Claro que no participó, solo fue el ex fabricante de armas con un traje blindado. Dijo sarcásticamente. Setsuna. Obadia por su expresión sabe la verdad. La escena cambió con Pepper bajando al taller de Tony, mientras escuchaba Yay. Oh. Ah. Mina. Pepper sabrá que su jefe es Iron Man. Jadeo. Olmigt. Está bien si comparte su identidad con alguien de confianza, como Rodei. Le queda bastante justo dijo Harvey señor, cuanto más le retuerza más le va a doler. Aizawa. ¿Qué carajos está haciendo? Pepper alzó la mirada viendo a las máquinas de antes intentar quitarle. El traje a Tony trátame bonito es mi primera vez. La audiencia se rió por cómo Tony intentaba quitarse el traje. Tony, ¿qué pasa aquí? Preguntó Pepper incrédula viendo a Tony. Se acercó. Mierda susurró Tony. Giró su cabeza para ver a Pepper. Seamos sinceros, no es lo peor que me has visto haciendo Nemuri. No puedo imaginar lo peor. Melissa. Eso arruina totalmente su imagen con el increíble traje. Power Loader. Supongo que es más difícil quitarlo que ponérselo. Pepper vio a detalle el traje de Tony, y notó que habían hoyos de bala y algunas manchas de sangre. ¿Esos son balazos? Y. ¿Sangre? Preguntó Pepper sin creérselo. Spine. Definitivamente son balazos. Nemuri. Y definitivamente es sangre. Cementos. Bueno parece que ahora ya conoce el secreto de Stark. Toru. Salvó a la aldea de Jinsen. Se secó las lágrimas. Se sentiría orgulloso de saber que su amigo salvó a su pueblo. Los jóvenes empezaron a admirar a Iron Man como a cualquier héroe de su mundo. Aunque lo más emocionados eran Mei y Izuku. Izuku al ver a un héroe sin Kirk y Mei al ver a un gran ingeniero usando su conocimiento para ser un héroe. Los héroes quedaron impresionados por las acciones de Stark, aunque Stark cometió algunos errores y claro desaprobaron el hecho de sus asesinatos. Logró salvar a los civiles con cero bajas, todavía debía mejorar ya que todavía era n héroe nuevo e imprudente. Los villanos disfrutaron de la pelea de Iron Man, tan cero coes que les cayera bien. Pero no era un héroe convencional por lo que no lo despreciaban, al menos no tanto. Stein todavía seguía observando a Iron Man, un acto heroico no significaba que fuera un verdadero héroe. Pues pudo haber sido por la fama. Eri ya desde el principio admiraba a Iron Man, la forma en que logró escapar de los 10 anillos y creó una armadura para detener a los malos. Sabía lo que era un héroe, deseaba que Iron Man existiera en su mundo para que la salvara de Overhaul. Iron Man ha hecho su debut, la era de los héroes ha comenzado. No podían esperar a ver más de Iron Man y otros superhéroes. La escena cambió, esta vez volviendo a la guarida de los 10 anillos. Había hombres sin un brazo, sin una pierna, ambas piernas, otros que le faltaba media cara y otros morían mientras eran atendidos, quedaban realmente. Pocos. Kurohiri. Y ahora volvemos con los 10 anillos señaló. Luise. Jamo a estos chicos. Barra. Los odio. Davi. Y no parecen verse bien dijo con sarcasmo. Cabe decir que los héroes no estaban contentos por el estado de los terroristas, algunos hasta sentían lástima. Naomasa. Por su estado. No creo que duren mucho. En eso llegó una camioneta negra, de ahí salieron 4 hombres de traje armados. Yogadía el cual miraba el lugar. Fueron recibidos por Faraón el cual había perdido la visión en su ojo izquierdo. Toga. Ese bastardo calvo. Bakugou. ¿Y qué cojones está haciendo ahí? Kurohiri. Probablemente les esté dando más armas, después de que Stark les haya destruido la mitad de sus suministros. Kirishima. Bastardo traidor. La audiencia no estaba feliz de ver a Iaobadia, especialmente Kirishima. Ya que esencialmente traicionó a su país y a Tony, al intercambiar armas de destrucción masiva con los terroristas. Los héroes confiaban en él por ser como una figura paterna para Tony. Sin embargo ahora solo lo veían como un villano hambriento de poder. Ochaco. Y también ese sigue vivo. Señaló a Faraón. Izuku. De alguna manera sobrevivió al linchamiento de los pueblerinos. Noto. Toga. Mínimo ahora solo tiene un ojo susurro. Bienvenido saludo Faraón en inglés a Obadia el cual podría una sonrisa forzada. ¿Complicaciones? Pregunto Obadia manteniendo su sonrisa forzada. Iron Man dijo Faraón con desprecio y odio lo está esperando adentro Ochaco. Ojalá se hubiera encargado de ti. Asui. Sigue vivo, así que supongo que tendremos que esperar a que se encarguen del quero. Obadia palmeó el hombro de Faraón. Tus hombres afuera advirtió Faraón a Obadia antes de que entrara. La cámara se alejó un poco, mostrando que dos miembros de los diez anillos vigilaban a los hombres de Obadia. Kurohiri. No van a sobrevivir. Tomura. ¿Qué? Dijo viendo a Kurohiri. Kurohiri. Nada solo es un presentimiento. Ya adentro, estaba Raza fumando un cigarrillo. Hasta que vio que Obadia se acercó igual con una sonrisa falsa. ¿Sabes quién hizo esto? Dijo Raza señalando su herida en la cara Tony Stark. Obadia dejó de sonreír falsamente, y en su lugar se rió irónicamente. Si lo hubieras matado cuando deberías, aún tendrías cara dijo Obadia con ironía. La audiencia se sorprendió. Izuku. Espera, ¿eso, significa, que él? Olmigt. Me temo que sí. No pagas nada y lo quieres muerto dijo Raza mirando seriamente. A Obadia el cual no mostraba inferioridad. La audiencia se sorprendió y enfureció con Obadia. Aizawa. Les pago para que mataran a Stark. Eso explica la emboscada. Mister compres. Stark vale millones. Le subieron el precio. Kirishima. Tomura. Esos idiotas pudieron haber matado al héroe antes de que se convertirá en héroe. No me jodas. Se enfureció con los diez anillos, Eri comenzó a odiar a Obadia por hacer sufrir a Stark durante tres meses. Izuku. ¿Quién lo diría? Quiero ver el arma dijo Obadia mirando desafiantemente a Raza. Raza le mostró un lugar cubierto por una cortina, Obadia al pasar vio la armadura de la macuna reconstruida, colgando de unas cadenas. Kurohiri. Así que finalmente los idiotas construyeron la armadura. Ochaco. Pero es inútil sin el reactor Arok. ¿Verdad? Melissa. Debería serlo. Su escape dio frutos inesperados empezó Raza. Con que así fue como lo hizo dijo Obadia de brazos cruzados, viendo la Mark 1. Este solo es el prototipo. Stark perfeccionó el diseño. Hizo una mortal obra maestra dijo Raza viendo como Obadia rodeaba el traje. Melissa. No es una obra maestra mortal. Está destinada a salvar vidas. David. Sigue siendo un arma. Les recuerdo que masacró a todos esos terroristas sin siquiera echar humo. Izuku. Sin embargo, usó esa arma para salvar a la gente. Tu punto es inválido dijo Izuku. David le molestó que alguien le esté respondiendo. Con una docena de estos, un hombre puede gobernar Asia comentó Raza y tú sueñas con su trono. Tenemos un enemigo en común comentó Raza mientras se sentaba si seguimos trabajando. Te daré como regalo estos diseños Obadia. Miró a Raza el cual tenía un vaso con whisky a cambio. Espero que me lo pagues con un regalo de soldados de hierro. Kaminari. No puedo empezar a imaginar lo que hará con ellos. Nezu. Está planeando gobernar el continente asiático, y si lo logra. Atacará los otros continentes. Momo. Y como no hay otros héroes. Será difícil detenerlos. Tomura. No va a aceptar el trato. Aizawa. ¿Por qué dices eso? Obadia le sonrió fríamente mientras se agachaba apoyando un brazo sobre el hombro de Raza. Un aparato de tamaño pequeño y ovalado se colocó en su mano y deslizó la tapa. Un zumbido resonó en el aire mientras Raza apartaba la cabeza y quedaba inmóvil. Tomura. Va a traicionar a los diez anillos y robarse ese pedazo de chatarra. La audiencia se sorprendió por la traición de Obadia, pero quedó horrorizada por lo que le estaba pasando a Raza. Mr. Compress. ¿Qué carajos le está pasando? Power Loader. Debe estar relacionado con el dispositivo que tiene Obadia en la mano. Okita. Eso se llama taser sónico. Básicamente paraliza al objetivo por medio de una explosión de frecuencia de sonido específica explicó fríamente. Melissa. Eso es un horrible aparato. Obadia dijo en otro idioma este es el único regalo que recibirás. Tecnología dijo Obadia mostrándole el aparato a Raza, para después guardarlo siempre ha sido su talón de Aquiles en esta parte del mundo. Tranquilo solo va a durar 15 minutos Obadia se agachó para tocarle el hombro a Raza S. Va a ser el menor de tus problemas, al igual que el de tus hombres. Mei. Así que los efectos duran 15 minutos, los cuales desaparecen lentamente. Es útil para inmovilizar a los villanos. Debería crear. Todos. No. Power Loader. Absume. Si bien es cierto que podría ser útil en situaciones de villanos, es mejor no usarlo. Además de que no todos los héroes lo usarían cuando se enteren de sus capacidades. Izuku tomó nota del pequeño pero peligroso aparato taser sónico anoto y dibujo. Kendo. Un momento que se refiere con lo de sus hombres. Obadia volvió a pararse, mientras se retiraba. Volviendo con Faraón y los cuatro guardias de Obadia. Uno mira al otro para después ambos ascendir. El primer guardia le dio un tiro en la cabeza a uno de los hombres de los diez anillos. El disparo tomó con la guardia baja a la audiencia, la cual algunos dieron un pequeño brinco. Monoma. Ai. Aizawa. Los planean matar a todos. Mandalay. Y tomando en cuenta, que casi todos están en estado crítico. Ectoplasm. No van a durar mucho. Los jóvenes tragaron saliva, no esperaban que una película fuera tan violenta. Eri se escondió detrás de Okita porque le daba miedo. No. Gritó Faraón dándole un golpe al guardia que había disparado. Sin embargo el segundo le dio un culatazo en la nuca, y el cuarto inmovilizó a Faraón en el suelo. Los guardias empezaron a disparar a los hombres de los diez anillos, tanto a los armados, a los desarmados y a los heridos. Acabando de una forma cruel con todos al agarrar los desprevenidos. La audiencia se horrorizó por la masacre. Ochako. Que horrible. Toga. Yo no le veo el problema dijo riéndose con un sonrojo y juntando las piernas. Lida. ¿Por qué hicieron eso? Kurohiri. Es porque son un riesgo, ya que non mataron a Tony Stark. Ya no tiene ninguna razón para trabajar con él. Obadia salió viendo la masacre sonriendo ligeramente. Empaquen la armadura y lo demás. Ordenó Obadia sin ver a sus guardias. Vámonos de aquí señores Obadia se dirigía al vehículo. Aizawa. Y ahora Obadia tiene el Mark 1. Melisa. Es realmente malo. Toru. ¿Por qué? Pensé que el traje es inútil sin el reactor Arok. Melisa. Es inútil para los diez anillos, ya que no tienen suficientes recursos y destreza técnica explico mientras tanto Obadia tiene mejores recursos. Ose. Ingenieros. Cabe la posibilidad que logré hacer una réplica del reactor Arok. Mina. Eso es realmente malo. Si bien los héroes sentían compasión por los terroristas. Estaban más preocupados, por el hecho de que Obadia tenía el Mark 1. Shinso. Ahora me estoy comenzando a preguntar si los miembros de la junta también están intercambiando armas o. Solo es Obadia. ¿Qué hago con él? Preguntó el cuarto guardia sobre Faraón. Obadia vio fríamente a Faraón, el cual respiraba agitadamente y su pulso estaba. Acelerado. Parecía tener miedo. Tomura. Pues mátalo idiota dijo molesto. Ya mataste al resto. ¿Por qué dejar vivo a ese? Kurohiri. Supongo que al ser importante, quería preguntarle a su jefe. Tomura. Son puras tonterías dijo no entendiendo la decisión del guardia de Obadia. Déjenlo, no durará mucho solo dijo Obadia, pareció darle lástima. Kurohiri. Y lo dejó vivir. Asui. Aunque realmente si creo que no va a durar mucho solo, más en ese sitio. Aizawa. Probablemente morirá por hambre. Izuku. Entonces, pensó viendo su libreta pensando en cómo anotar el destino de Raza y Faraón. Al final decidió usar la lógica, si los hombres de Obadia mataron al resto de los diez anillos. Raza probablemente muerto, Obadia lo inmovilizó con el taser sónico. Creo que sus hombres lo deben de haber asesinado uno Faraón desconocido, probablemente muerto. Obadia le perdonó la vida. No creo que dure mucho solo fue lo que anotó Izuku. La escena cambió. Obadia ahora estaba en la parte trasera del vehículo hablando por teléfono. No. Preparen el sector dieciséis, debajo del reactor ARC, y asegúrense de esconder esta información. Incluyan. A los mejores ingenieros. Quiero un prototipo de inmediato ordenó Obadia. La escena cambió con Pepper entrando al taller de Tony, estabió al pelinegro arreglando el traje que estaba colgado. Hola, estás ocupada. ¿Me puedes hacer un favor? Preguntó Tony a Pepper la cual tenía las manos en su cadera. Quiero que, necesito que vayas a mi oficina, que te metas en la base principal y me traigas todos los residuos de embarque más recientes. Tony se paró y le mostró a Pepper un chip este un chip de acceso. Te permitirá entrar. Busca en archivos ejecutivos. O en una unidad fantasma, en ese caso busca en el enumerador más bajo. Izuku. No es un recado complicado, pero hay mucho para recordar. Y ya que la tengas Tony, ¿qué piensas hacer con esta información? Preguntó Pepper teniendo el chip en mano. Lo mismo, están negociando bajo la mesa y voy a pararlos. Voy a encontrar mis armas, y las destruiré, dijo Tony tecleando en un aparato rectangular. Allmigt. Así es, puede que haya más armas que los 10 anillos escondieron. Necesita encontrar y destruir esas armas. Kirishima. Pero ya no son un problema con raza muerto, ¿verdad? Okita. Obadia solo eliminó a un pequeño grupo de ellos. Son una organización dedicada a destruir la paz mundial. Allmigt. En ese caso, deben ser detenidos por cualquier medio. Okis. Bueno, tal vez en Iron Man 3. Tony. Pepper tuvo un suspiro tú sabes que te ayudaría en lo que sea pero, no lo haré si vas a empezar en esto otra vez, dijo Pepper. No hay más que esto. No hay galerías de arte, no hay beneficencia, no hay que firmar nada. Dijo Tony viendo a Pepper solo hay otra misión. Y solo eso. ¿De verdad? Dijo Pepper mirándolo fijamente entonces, renunció. Pepper tiró el chip en la mesa, empezando a marcharse. Mina. ¿Y qué? No puedes dejar a tu jefe por quien te preocupas. Recover Eagle. Su mentalidad no es saludable, está concentrando solo en destruir sus armas. Izuku. Es tan diferente del principio. Antes solo era un playboy arrogante, que solo se preocupaba por sí mismo y solo le importaba sus armas. Ahora es un héroe. Estuviste a mi lado todos estos años mientras cosechaba el fruto de la destrucción. Pepper se detuvo y se giró tras las palabras de Tony. Ahora que quiero proteger a las personas, ¿te vas a ir? Giro. Tiene un punto. Caminari. Sé. Te vas a matar, Tony. No quiero participar en esto, dijo Pepper. No debería estar vivo, yo, no. Tony se sentó con una mirada pensativa. Pensaba una y otra vez las palabras de Jensen. Al menos que hubiera una razón. Tony miró a Pepper. No estoy loco, es que al fin entiendo cuál es mi misión, sé en mi corazón que es lo correcto. La audiencia se entristeció por las palabras de Stark. All Might. La muerte de Jensen aún persiste en su corazón. Izuku. No desperdicies, no desperdicies tu vida. Cito las últimas palabras de Jensen. Entienden cómo se siente Stark pero estaban preocupados por su condición. Carga con la culpa de la muerte de Jensen, y no quiere que su sacrificio signifique nada. Pero se concentra demasiado en sus objetivos. Aizawa. Es tan terco como tú mira a All Might. All Might. Sí, supongo que sí. Pepper se acercó y volvió a tomar el chip con ambas manos mientras veía fijamente a Tony. Tú eres lo único que tengo, dijo Pepper. La cámara enfoca el rostro de Tony, el cual ve como Pepper se elba. Toru. Ahururu, eso fue dulce. Mina. Tenían que besarse. Giro. Demasiado pronto para eso. Izuku. Supongo que logró convencerla. La escena cambió mostrando a Pepper saliendo de un ascensor, caminó por las oficinas de Stark Industries y entró a la oficina de Tony cuidadosamente para que nadie la viera. Kirishima. Todo lo que necesita es obtener información copiarla en el disco duro y luego irse de ahí. Mr. Compress. Siempre hay complicaciones en este tipo de misiones. Se dirigió nerviosa hacia el escritorio de cristal de Tony, se sentó, prendió la computadora y colocó el chip. Advertencia. Un cuadro rojo apareció en la computadora, Pepper apretaba los labios, un cuadro más grande de color negro apareció y alerta. Violación de seguridad para poco después acceso permitido. Empezó a deslizar hasta en una carpeta archivo localizado. Una secuencia de carpetas negras se ubicó de forma horizontal. Pepper seleccionó la primera. Varias pestañas se abrieron y cerraron cargando información. Pasó a seleccionar otra. Una fila de pestañas se abrieron esta vez mostrando diseños de la armadura de Tony. La audiencia se sorprendió por el tamaño del traje. Power Loader. Es mucho más grande que el Mark 1. La mayoría de la audiencia se sintió intimidada por el traje, esperaban que Obadia no encontrará la forma de alimentarlo. Sector 16. Dijo Pepper con duda Obadia que planeas. Pepper seleccionó otra pestaña, esta vez mostró un vídeo de cuando los 10 anillos tenían a Tony. Mientras tenían a Tony amarrado en una silla, y uno de los hombres leía una nota, hablando en su idioma, al fondo se podía notar a un hombre no muy bien visualizado pero parecía ser un hombre mayor con barba negra. Cuando el terrorista empezó a hablar, Pepper tecleó para poner subtítulos. No nos dijiste que el blanco que teníamos que matar era Tony Stark. Como comprenderás Obadia Stane, su engaño y mentiras le costará muy caro. Nadie juega con el mandarín y se sale con la suya. El precio por Tony Stark ha aumentado de yo el terrorista. Tiger. Eso explica la escena del principio. Izuku. Los 10 anillos ni sabían que tenían que matar a Tony Stark. Tomura. Si tan solo objeran matado a Tony Stark gruño con mucha molestia a par de imbéciles. Kirishima. Un momento, dicen que nadie juega con el mandarín. ¿Quién es el mandarín? Momo. Por como lo dijeron, supongo que el cabecilla. Mi neta. Y qué pesadilla. Aizawa. Supongo que estos tipos de la 10 anillos serán una molestia dijo ya imaginando que los 10 anillos molestarían en más películas. Pepper tecleó y en eso, las pestañas y carpetas empezaron a moverse. Copiando decía en la pantalla. Entonces, dijo Obadia en la puerta, asustando a Pepper que dio un pequeño brinco. ¿Qué vamos a hacer al respecto? La audiencia se preocupó al ver a Obadia. Mi neta. ¿Y por qué está él ahí? Aizawa. Como dijo el villano, siempre hay complicaciones en este tipo de misiones. Pixie Bob. Pops necesita hacer algo rápido. Obadia se acercaba a una mesa de cristal sirviendo un vaso de whisky, mientras Pepper estaba con la boca abierta y viendo de reojo a la pantalla de la computadora. Yo sé. ¿Por qué lo estás pasando? Pepper Obadia veía a Pepper visiblemente nerviosa, este mantuvo. Una ligera sonrisa forzada a Tony. Siempre rodeado de cosas buenas dijo Obadia, Pepper sonrió nerviosamente. El corazón de la audiencia latía rápidamente por el nerviosismo, incluso los villanos. Suponían que estar tan enganchados a la historia, pues nunca lo harían en circunstancias normales. Luis. Que intenso. Barra. Detente corazón. Gritó mientras se golpeaba agresivamente el pecho. O Chaco. No te acerques. Pepper discretamente ocultó el chip poniendo un periódico encima de este. Cuando la descarga de completo, Pepper rápidamente quitó la pestaña. Obadia cuando se acercó con los dos vasos de whisky vio la pantalla de la computadora. Para su decepción solo era el fondo de pantalla de Tony. Shogi. Él no la atrapó. Eso es bueno. Mineta. Eso fue demasiado intenso. Estaba tan feliz cuando regresó a casa. Obadia le ofreció un vaso a Pepper la cual por los nervios bebió todo de golpe. Era como si regresara de entre los muertos. Obadia se sentó a un lado de Pepper y ahora me doy cuenta, de que Tony nunca volvió o si. Dejó parte de sí en esa cueva. Rompe mi corazón Izuku. Stark dejó las malas partes en la cueva y se convirtió en un héroe cuando emergió. Kirishima. Seguro lo haces dijo con sarcasmo, cuando Obadia dijo que Tony fuera diferente le rompía el corazón. Mr. Compres. Un mentiroso para nada bueno. Pues, es una persona complicada dijo Pepper. Obadia bebió su vaso. Ha pasado por muchas cosas, pero él va a estar bien. Tú, eres una maravillosa mujer dijo Obadia. Pepper sonrió nerviosamente. Tony no sabe la suerte que tiene gracias. Susurro Pepper. Será mejor que regrese. Pepper agarró el periódico, ocultando el chip en este. Se levantó y se dirigió a la puerta. Louis. Parece que no sospecho nada. Eso es bueno dijo aliviada. Mina. Lo logrará. ¿Es de hoy ese periódico? Preguntó Obadia viendo a la ventana. Pepper se detuvo. Si dijo Pepper con nervios. ¿Me lo prestas? Preguntó Obadia. Pepper se lo dio el crucigrama claro. Todo tuyo dijo Pepper. Louis. Me retractó dijo. La audiencia se preocupó de que Obadia encontrará el disco duro. Pepper salió a pasa adelantado. Cuídate dijo Obadia en la puerta. Pepper cuando salió observó su mano viendo el chip. Ochaco. Que bien todavía tiene el disco duro. Setsuna. Que bien Pepper. Aizawa. Puede que no haya sido el mejor intento de recopilar información, pero al menos hizo su trabajo. Toga. ¿Y el imbécil del calvo? ¿Contratiempo? Repitió Obadia. Amenazadoramente. Sí. Aún no existe la tecnología para activar el traje así que... Se intentó explicar el hombre. Power Loader. Bien al menos lo retrasara un Poccero. Pasa que los agentes o Stark lo detengan. Tomura. ¿Cuál es el problema? Nada más tienen que hacer esa maldita tecnología más pequeña. Melissa. No es tan sencillo como parece. Gracias. 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 Gracias.